Este es un avance informativo de 4RD Noticias. Más de 120 supervisores del Ministerio de Turismo vigilarán el protocolo sanitario en los hoteles del país. El este está lleno, Samaná y Terreno está lleno y en Puerto Plata hay una ocupación entre un 65 y 60%. En el mes de octubre llegaron 71 mil turistas a la República Dominicana y en el mes de septiembre llegaron 49 mil, lo que queda reflejado claramente el aumento.